Martes 11 de septiembre 3 de la tarde aclaramos ante el pueblo colombiano y la opinión pública seguimos en el plan de liberación unilateral de los seis detenidos en el atrato chocuano está circulando en los medios una noticia que confunde y genera falsas expectativas el el n está cumpliendo su palabra de buscar la liberación unilateral no ha podido ser efectiva no ha podido ser con más celeridad porque los fuertes operativos se mantienen en la región seguiremos informando el avance